Lo que muchas personas habían estado esperando, por fin ocurrió la procesadora Cane Beef tiene nuevo dueño. Se trata de la compañía STX Beef, una filial de JDH Capital. De acuerdo al acuerdo de venta se finalizó ayer, la compañía hizo una oferta de 28 millones de dólares durante una subasta por bancarrota el mes pasado. El trato tendría que haberse finalizado la semana pasada, pero se presentaron retrasos en el proceso de negociación. La planta cuenta con cerca de 750 empleados y todos ellos han estado en sesentía desde enero, pero esto podría cambiar muy pronto. La nueva compañía va a traer a todos los empleados de regreso para que comiencen a trabajar. Yo sé que hay trabajadores que están trabajando en este momento, más regresarán el lunes y tengo entendido que estaremos a plena capacidad en un corto tiempo. Schmidt dice que empleados que no sean llamados para trabajar este lunes recibirán una llamada de los nuevos dueños informándoles sobre su nueva fecha de inicio o si regresarán a trabajar o no. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!